Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo de Un Papá Fotógrafo. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder crear un ajuste preestablecido para el Lightroom. ¿Por qué querríamos nosotros crear un ajuste preestablecido? Pues imagínate que hay un tipo de retoque que siempre te suele gustar y es algo que dices pues esto me gusta siempre y siempre me gusta tener este estilo, siempre me gusta aplicar este tipo de filtro, que mi imagen tiene este tipo de aspecto o que por lo menos sea un punto de salida sobre el que empezar a trabajar en mi fotografía. Pues para eso sirve un ajuste preestablecido. Son una serie de ajustes que ya están preestablecidos. Tú pinchas un poco como viste en los dos vídeos anteriores. De hecho este vídeo digamos que cierra este ciclo de vídeos sobre Lightroom y Presence y vamos a ver cómo poderlos crear. Porque con un simple clic puedes aplicar una transformación en tu fotografía que puede ser un punto de salida o puede ser un punto de llegada para tu fotografía, como te acabo de decir. Yo ayer me fui a hacer una sesión fotográfica con mis niños y mi mujer en un precioso campo de girasoles porque tenía en mente hacer una fotografía y bueno y salió un servicio fotográfico muy bonito. Voy a descargar las fotos en el Lightroom y ya pasamos a Modos Screencast. Así te enseño cómo podemos crear unos ajustes preestablecidos y por qué son tan útiles y son tan necesarios. Por cierto, si no sabes de este ciclo de vídeos sobre Lightroom y Presence de lo que te estoy hablando, pues no te preocupes porque hay otros dos vídeos donde hay contenido de regalo que si no lo has visto pues te voy a dejar el enlace en la descripción de este vídeo aquí abajo. Así le puedes echar un vistazo. Voy a cargar las fotos en el ordenador y nos vemos en dos segunditos. Bueno, para ti va a ser ya. Bien, como puedes ver aquí se me han colado tres fotos de una sesión anterior que estaban en la tarjeta y no había descargado aún. Y como puedes ver aquí tengo muchas, muchas fotos y en algunas de ellas ya he hecho postproducción, ya he estado trasteando un poco con ellas. Y de hecho las he filtrado, he puesto cinco estrellas a las que más me gustaban y algunas tienen ya postproducción, como por ejemplo esta de aquí o esta otra de aquí. Y básicamente para poder crear tú tu propio ajuste preestablecido, lo que tienes que hacer es seleccionar una foto. Yo voy a coger esta de aquí, por ejemplo. Pinchas aquí donde pone revelar y entras en el módulo revelar. Y vamos a aplicar unos cambios muy rápidos y sencillos. Lo que vamos a hacer es aumentar la calidez, aumentar la exposición, en este caso el contraste, las sombras y bajar los negros. Dar un punto de anclaje aquí. No me voy a alargar demasiado sobre qué significa cada cosa porque no es el objetivo de este vídeo. Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es crear un ajuste que haga que la foto me guste. Y que lo puede extender a las otras fotos también. Y un poco de viñeteo que siempre viene bien. Vale, yo digo que por ejemplo este ajuste me gusta mucho y podría aplicarlo también a otras fotos que he sacado en esta misma sesión. Es algo muy sencillo y rápido. Como puedes ver no he tardado, vamos, no he puesto ahí a cavilar. Pero es un ajuste por ejemplo que ya me gusta y que podría utilizar más. Voy a subir un poquito más la temperatura. Y podría utilizar más como te decía en esta sesión de foto. Entonces una vez que he hecho todos estos ajustes, que estos son números y parámetros que he estado cambiando al revelar mi fotografía. Porque esta es una foto que he disparado utilizando, he disparado en RAW. Entonces para crear este ajuste preestablecido, vamos en esta parte de aquí donde, no sé si lo habrás notado, ya aparecen las dos carpetas con los dos ajustes preestablecidos que te he nombrado antes. Que son los que os he regalado, que puedes descargar en estos vídeos que te he enseñado antes. Y de todos estos vídeos que he nombrado y nombraré, encontrarás el enlace en la descripción aquí abajo. Vamos a hacerlo pequeño porque no vamos a tocar esto. Lo que vamos a hacer en esta parte de aquí donde pone ajustes preestablecidos es pinchar en el más. Vamos a crear ajuste preestablecido. Y vamos a darle un nombre. Le voy a llamar girasoles. Y lo voy a poner en el grupo, un nuevo grupo, y le voy a llamar girasoles. No me voy a cerrar la cabeza. Esto es muy importante. Antes de darle a crear, tienes que asegurarte de que todo esto esté seleccionado. Yo suelo seleccionarlo casi todo. Porque en un ajuste preestablecido, casi todo lo que cambio lo quiero aportar en la otra fotografía. ¿Qué es lo que no me interesa cambiar? La transformación. Imagínate que hubiese recortado yo esta fotografía para cambiar un poco el encuadre. Pues no me interesa recortar otras fotos donde solo quiero corregir el aspecto y los colores y otros ajustes. ¿Me entiendes? Entonces la transformación es algo que hay que tocarla, si es que hay que tocarla, cada momento en cada foto. Y cada foto con su transformación que necesita. Y algo parecido les ocurre a los filtros graduados. Imagínate aquí porque hay un cielo nublado, pero imagínate que hubiese querido oscurecer este cielo, hubiese puesto un filtro graduado aquí. Pues no tiene sentido porque si quiero yo aplicar este filtro en otra fotografía donde no hay ningún cielo en esta parte de la foto, pues me hubiese oscurecido esta parte un poco a lo tonto. Entonces los filtros graduados y radiales, si es necesario, se añaden un segundo momento, pero no es necesario que me los arrastre. Puesto que no he aplicado ninguno, de haber estado seleccionado no hubiese cambiado nada. Pero bueno, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Si en algún momento hubiese puesto algún filtro graduado porque mi fotografía lo requeriese y quiero crear un ajuste preestablecido donde se mantenga este aspecto y este look de colores y arrastrarlo a otras fotos, pues esto no lo seleccionaría. Todo lo demás sí que va seleccionado o bueno, que yo lo suelo seleccionar. Y le doy a crear y así de fácil, aquí arriba, encima de un papá fotógrafo, pues está mi carpetita de girasoles y el ajuste preestablecido de girasoles. De hecho, si vamos a la biblioteca y cogemos otra fotografía como por ejemplo esta foto de aquí y vamos otra vez al módulo revelar y pincho en girasoles, en un segundo me aplican los mismos cambios. Lo que pasa es que en esta foto de aquí hay que bajar un poquito más la temperatura color y subiría un poquito más la exposición. Y básicamente ya está. Esto es así de fácil. Puedes repetir esta tarea tantas veces, cuantas quieras, para crear todos los ajustes preestablecidos que quieras. Aquí como puedes ver hay unos veinte y tantos y aquí hay dieciséis. O sea que puedes hacer todos los ajustes preestablecidos que te gusten y que quieras y los puedes sincronizar también con tu versión mobile de Lightroom. Y bueno, si tienes una suscripción a la Creative Cloud no necesita hacer nada más que lo que te he enseñado en el primer vídeo de este ciclo de vídeos sobre Lightroom y Presets. Y si no le has visto pues es una ocasión también para echarle un vistazo y poder obtener también la descarga de regalo de estos ajustes de 2019. Si no tienes una suscripción de pago de Creative Cloud lo que necesitarás es convertir este preset en una imagen de negativo digital con el ajuste preestablecido encrustado. ¿Y qué es todo esto que te acabo de decir? Nada del otro mundo. Para hacerlo lo que necesitaremos es una foto que utilizaríamos como miniatura. Yo por ejemplo voy a utilizar esta foto de aquí que ya he recortado, la tengo en formato cuadrado y la voy a abrir, botón derecho, exportar y exportar. Y voy a elegir una carpeta que pueda ubicar fácilmente. Voy aquí en el escritorio, voy a crear una carpeta nueva, le voy a llamar girasoles y la voy a elegir y le voy a decir exportar y ya me la exporta. Vale, de momento hemos terminado con el Lightroom. Lo voy aquí a hacer más pequeño y ahora voy a abrir mi carpeta girasoles con esta imagen y la voy a abrir con el Photoshop. Y aquí la tengo. A ver, esto es porque me gusta que esté todo ordenadito porque ahora mismo estamos creando solo un ajuste preestablecido y estamos sincronizando solo un ajuste preestablecido. Pero imagínate que tengas 20 o 30 o muchos, pues te vas a liar luego. Entonces una manera ordenada de tener todos estos ajustes y poderlos identificar fácilmente es darles un nombre. Este le habíamos llamado... Ahí vamos, ¿cómo lo habíamos llamado? Vamos a revelar... Ah, girasoles. Uy, sí. Más fácil, imposible. Entonces, con el Photoshop, con la herramienta texto, vamos a escribir aquí... Girasoles. Lo vamos a poner aquí en el centro de la foto. Bueno, aquí no que tapo la cara. Aquí debajo. La vamos a poner aquí y vamos a hacer la imagen más pequeña porque no nos hace falta que sea así de grande. Por ejemplo, con un 1000 por 1000 me va de sobra. Le damos OK. Nos empequeñece la imagen. Botón derecho, acoplar imagen. Y la vamos a guardar. Bien. Y así sobrescribe la imagen que acabamos de abrir, que es la que ha exportado el Lightroom. Con el Photoshop hemos terminado y podemos salir de aquí. Ahora lo que vamos a hacer es renombrar esta foto de aquí y la llamamos girasoles. De acuerdo. Y la vamos a importar con el Lightroom. Es un poco... Parece un poco de redundancia, pero todo esto nos permite mantener una orden y nos permite crear estos ajustes preestablecidos que podamos utilizar con nuestra versión mobile de una manera bastante intuitiva y sencilla. Y lo vamos a meter en esta carpeta que ya he creado anteriormente y que se llama preset girasoles DNG. En mi caso. Le das a importar y me importa esta fotografía de aquí. Ahora vamos al modo revelar y porque esta es una foto tal cual, sin ningún ajuste. Y le vamos a aplicar el ajuste de girasoles, que es el que acabamos de crear. Lo que pasa es que en esta foto de aquí quizás no queda tan bien como en la anterior, pero bueno, da igual. Es para que entiendas el ejemplo. Y aquí tenemos con estas características este preset que se llama girasoles. Ahora vamos donde archivo, vamos donde exportar con ajuste preestablecido y exportar a DNG. Y estamos en la carpeta girasoles, que te recuerdo estaba en el escritorio. Girasoles. Voy a crear una nueva carpeta y la voy a llamar DNG, para que no se me mezclen los DNG, que son los negativos digitales, con los JPG, que son las fotos normales. Y así no hay lío. Y aquí me ha creado este archivo DNG que se llama girasoles. ¿Por qué sirve todo esto? Pues que te voy a enseñar. Si vamos aquí en la biblioteca y te voy a abrir esto de aquí, pues puedes ver que cuando tienes uno no tiene sentido. Pero cuando tienes varios, es mucho más intuitivo. Porque aquí dices, pues me gusta mucho el efecto del ajuste preestablecido proteína. Entonces, aquí lo ves ya aplicado. Y esto también es lo que vas a ver en tu smartphone cuando tengas más de uno y vayas a utilizar estos ajustes preestablecidos. ¿Entiendes la utilidad? Que parece un poco de trastorno obsesivo compulsivo, pero luego todo este trabajo que inviertes, todo el tiempo que inviertes en este trabajo ahora, te lo ahorras luego cuando vas a retocar tus fotografías. Y ya hemos terminado casi con el ordenador. Ahora que tenemos este archivo DNG, o estos si has creado más, los tienes que pasar a tu smartphone. Puedes utilizar una cuenta de Dropbox para sincronizarlo y para así tenerlo en tu smartphone. Los puedes pasar con un email. Yo, como tengo un Mac y tengo un iPhone, los puedo pasar también por AirDrop. Creo que funciona así. Pues sí. Pues sí, mira. Me lo paso por AirDrop y así ya lo tengo en el carrete de mi foto. En el carrete de mi iPhone. Lo que pasa es que no me lo va a leer como una foto porque el iPhone no sabe leer, no puede leer un archivo DNG. Como lo interpreta que es una foto, te lo pondrían aquí en foto, pero realmente no te lo abre porque no gestiona los archivos DNG. Entonces lo que tienes que hacer es pinchar aquí y utilizar guardar en archivo. Y en archivo lo puedes poner perfectamente en la carpeta de... Bueno, si has visto mi otro vídeo sabrás que hace falta utilizar una aplicación que es el File Manager para poder instalar los ajustes de tipo DNG si no tienes una cuenta de Adobe Creative Cloud. En este caso no es necesario, pero puesto que lo voy a guardar en algún sitio, pues lo voy a guardar en esta propia carpeta de File Manager. Entonces le doy a añadir y básicamente lo que acabo de hacer es guardar este, que ves aquí un cuadrado gris, que es el ajuste de DNG en esa carpeta. Así que ahora abrimos nuestro Lightroom y básicamente para importar este preset es lo mismo que te enseñé en el vídeo anterior. Pero bueno, ya que estamos te lo vuelvo a explicar. Como es uno, no voy a crear una carpeta con este ajuste preestablecido. Lo voy a meter aquí junto con todas las fotos y para hacer esto voy a pinchar en estos tres puntitos de aquí y le voy a decir añadir foto y aquí me manda elegir si quiero coger la foto desde el carrete o desde archivos. Pues yo voy a archivos, voy aquí en la carpeta de File Manager, por si estás en otro sitio pues eliges File Manager y aquí girasoles y una foto se ha importado correctamente. Vale, y como estas fotos me las ordena por orden de fecha de creación, pues la tengo un poquito aquí abajo. De hecho está aquí, es esto de aquí. Y para utilizarlo es como te enseñé en el vídeo anterior. Tres puntitos de aquí, copiar, ajustes, esto lo dejas tal cual está y le das al check de aquí. Luego buscas una foto que quieras retocar. Por ejemplo, digamos que esta foto de aquí, le das otra vez a los tres puntitos y le decimos pegar ajustes. Y aquí me ha aplicado estas correcciones. Bueno, esto es, como puedes ver, es muy sencillo y es muy fácil. Y espero que este vídeo te haya gustado y le saques buen provecho. Te pongas a crear tus propios ajustes preestablecidos, que los puedas sincronizar con tus dispositivos mobile y que bueno, que le saques buen provecho. Si este vídeo te ha resultado útil y te ha gustado, te recuerdo que puedes darle a me gusta, esto me ayuda mucho. También lo puedes compartir en tus redes sociales. Y si no lo has hecho aún, te recuerdo que también te puedes suscribir a mi canal y si le das a la campanita, recibirás una agradable notificación en tu móvil cada vez que suba un nuevo vídeo. También si quieres, puedes suscribirte a mi canal de Instagram. El enlace lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Suelo subir fotos, comentar cosas, dar consejos, que muchas veces no acaban en un vídeo de YouTube. Así que también es otra manera de seguirme por ahí. Espero que de verdad le saques provecho. Ahora ponte a crear tus propios ajustes preestablecidos, úsalos, disfrútalos y disfruta de todo el proceso y de esta pasión maravillosa que es la fotografía. Un saludo y hasta la próxima.